En primer lugar, darle la bienvenida a quienes visitan nuestra ciudad, tanto de aquí como del exterior. Para nosotros es una verdadera satisfacción poder contar con este tipo de actividades aquí en nuestra ciudad. Rememoro un poco cómo comenzó todo esto. Hace un tiempo atrás recibí un llamado por parte de Rubén Pamporello, de la firma Villiñana, en donde me comentó la posibilidad de poder llevar a cabo este tipo de actividades aquí en nuestra ciudad, porque iban a estar en distintos lugares de la provincia, a lo cual nos parecía muy buena la idea de poder contar con este evento aquí en nuestra ciudad, en este lugar que para nosotros es tan emblemático como es el Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos. Esto es una muestra más del apoyo que estamos brindando a la parte productiva, a las empresas que son generadoras de empleo, que la verdad que es muy importante y muy loable lo que están haciendo aquí en nuestra ciudad. También viene a sumar a las distintas actividades que estamos haciendo, a los distintos hechos y avances que estamos llevando adelante. Para quienes nos visitan, hace ya un poco más de seis años que comenzamos con las tramitaciones para poder adquirir los terrenos que hoy son el área industrial de San Carlos Centro, que están a la vera de la ruta provincial número 6, a un poco más de dos kilómetros y medio del acceso norte. Desde allí, bueno, comenzamos todas las tramitaciones necesarias para poder lograr la aprobación, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Hoy estamos inscritos como área industrial en la provincia y en el registro nacional de parques industriales también. Y bueno, una vez que pudimos conseguir todo eso, comenzamos con la realización de obras. En primer momento fue el cercado perimetral, las once hectáreas y medias. Luego de eso comenzamos con los trabajos para la realización de la obra de electrificación, en realidad la obra de red de baja tensión, media tensión y alumbrado público LED del área industrial. Obra que llevamos adelante con recursos propios, que ya hace un tiempo que está finalizada y que ya está en funcionamiento. Hace muy pocos días atrás comenzamos con los trámites de licitación para poder llevar adelante las obras de acceso vial, por decirlo de alguna manera, todo lo que es tanto el ingreso desde el exterior como la circulación dentro del mismo. Y si Dios quiere, y todavía en próximos días más van a estar a disposición las parcelas que conforman el área industrial de nuestra ciudad para poder empezar a dar de forma a todo esto, que es algo que desde el municipio nos hemos puesto como uno de los puntos principales de nuestra gestión, es apoyar a la parte productiva que aquí en San Carlos es mucho, es variada y eso es algo que hay que destacar. Tenemos empresas que nos representan muy bien, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Otras tantas que están comenzando y que también tienen ese objetivo. Así que para nosotros es muy importante que puedan utilizar esta jornada para poder intercambiar opiniones, ideas, consultas. Y ojalá que el día de mañana algunas de las empresas que quieran llevar adelante algún tipo de inversión que lo puedan hacer aquí en nuestra ciudad, como que no, obviamente sería para nosotros muy importante. Vamos a estar en el municipio siempre a disposición, inclusive durante estos días o estos momentos que van a estar por acá, antes de cualquier consulta saben que lo pueden realizar. Agradecer nuevamente la invitación, agradecer también que se hayan acercado hasta nuestra ciudad. Gracias.